Música Amigos, estamos aquí en la salida y van llegando Sultanes del Norte Ay, papeles, paquete y migra, dijeros, chequirirris ¿Cómo están, mis compas? Pues gracias a Dios, muy bien, muy bien Aquí, este, haciendo, haciendo con muchos planes Ya, ya, con videos en puerta Material nuevo Y aquí andamos todavía, la, la, la plebada, mira Puro morrito Puro plebe, Ramón, mucho gusto en saludarlo, vejón Saludos para Estrella de Avisona Miren, hay mucha gente que no la conoce Vamos a, a introducirlo, su nombre, mi amigo ¿Qué tal, mi amigo? Mi nombre es Martín Yesca, baterista Chicho García, bajista y primera voz de Sultanes Gabriel Elmafiro García, acordonista y segunda voz y arreglista de Sultanes Y compositor también Compositor también Ramón Torres canta muy feo, pero todos me tocan ¡Ja, ja, ja! ¡Y papeles! ¿Cómo va el tono? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Cómo nos ha tratado el COVID? Ha habido jales, no hay jales Mira, antes de que llegara la pandemia Híjole, pues teníamos, lo teníamos agenda llena, llenísima Se vino la pandemia y todo cerrado, ya no hubo nada Se cayó el trabajo Pero Sultanes andamos, seguimos trabajando en el material nuevo, como te digo, en videos A ver, por ejemplo, en videos, ¿qué videos queremos presentarle a la gente ahorita? Algo que traiga Sultanes, que quiera que nuestra gente de Telemax, nuestra gente de Seca Tuktón, nuestra gente de las redes, los conozcan y sepan el video nuevo Mira, los videos nuevos, pues así, todos esos que hicimos allá, ¿te acuerdas? Los videos, pues eso, apenas están en las plataformas digitales que vienes ¡Lo bajamos inmediatamente para que la gente lo vea! De volada, de volada, viejo, pues está en las plataformas digitales de Sultanes del Norte, en la página ¿Cuál quieres que presentemos hoy en este programa? Pues será bueno Acuérdate que está la de Ojitos Bonitos, es una de las canciones más A ver, una probadita, 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 y luego lo probamos primero, a ver, a ver, a ver Eso Ojitos Bonitos, aquello que estás aquí Ojitos Bonitos, aquello que miro en el sueño Se me afigura que tú tienes tu nuevo dueño Y por eso, también volverte a ver Pero dime, coge, por qué eres tan orgullosa Juntos bonitos, aquello que tienes tu nuevo dueño Mira, que la vida en la vida he sido legal contigo Se me afigura que tú tienes muy bonito y por eso no quieren volverme a ver. ¡Mira! ¡Eso! ¡Nita! Pero dime, comemos, porque eres tan orgullosa. Mírate en la vida, yo he sido legal, Se me afigura que tú tienes algo unido y por eso no quieren volverme a ver. Amigos, pues ya vieron cómo se oyen los sultanes y no completos, ¿eh? Parte, parte, en vivo, para que no digan, no, pues fue trampa, ya los oyeron, me gusta.